¿Cómo cambiar el estilo de ataque de tu equipo a rearme rápido en FIFA 22? Si queremos poner el estilo de ofensivo rearme rápido, lo que tenemos que hacer es entrar en dirección de equipo. Yo primero voy a darle a jugar un partido rápido para poderos enseñar el ejemplo. Cuando estamos ya dentro de dirección del equipo, que me está anticipando, le tenemos que dar al R1 dos veces. Y se iría a tácticas. Ahora tenemos que bajar donde pone ofensivo y debajo pone plan de juego y tenemos que poner rearme rápido. Normalmente está en equilibrado, si le dais hacia la derecha se queda en rearme rápido. Y arriba dice, esta táctica hace que tus futbolistas se adelanten para reagruparse rápidamente. Pero si pierdes la posesión del balón puedes quedar expuesto a un contraataque. Imaginaros que a lo mejor un equipo que se llama rapidito como Real Madrid o equipos de esos, Liverpool, pues quizás le viene bien este estilo de ataque. Espero que te haya servido el vídeo. En el canal tienes muchos más vídeos. Quizás alguno te pueda ayudar, así que de hecho te invito a que lo veas. Y nada, deja un me gusta y suscríbete si te ha gustado el vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!